Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis, como siempre, muy mal, es broma, espero que estéis genial y bueno pues nada, bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde hace unos 8 meses más o menos estoy apuntada en un gimnasio, ¿de acuerdo? Entonces creo que lo he dejado ver por ejemplo en Instagram y a partir de eso me habéis estado preguntando muchísimo, pero cuando digo muchísimo es muchísimo, pues qué es lo que hago, cuál es mi rutina, qué os recomiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, no me paráis de preguntar y de pedir que haga mi rutina de ejercicios. Entonces pues como veis que está en el título, hoy os traigo mi rutina de ejercicios o qué ejercicios hago, bla, bla, bla. Y sí, lo sé, sé que no todo el mundo va al gimnasio y por lo tanto no todo el mundo puede seguir esta rutina, pero en realidad dentro de ella hay la mayoría de cosas y las podéis hacer sin tener que estar apuntados en el gimnasio. Si las podéis hacer en casa o ver si hay que correr, pues os vais a la calle y os ponéis a correr, ¿vale? Pero quiero decir que podéis adaptar mi rutina para hacerla en casa. El por qué voy al gimnasio es porque, bueno, la verdad es que yo antes era muy flaca, ¿vale? No tenía forma, yo era un palillo y pesaba muy poco y era muy flaca y no me gustaba. Entonces lo que quería era ir al gimnasio para coger un poco de musculatura, ¿no? Tener más brazo, tener más caderas, más piernas, ¿vale? Para, pues, para estilizarme un poco. Y básicamente empecé por esto. Entonces lo estoy consiguiendo, ¿vale? Me veo mejor y tal. Además, psicológicamente también me ayuda mucho. Me desexpreso, estoy de mejor humor, estoy más tranquila, me siento mejor incluso en el pelo y en la piel se nota. Entonces es algo que yo, si podéis, os os recomiendo muchísimo apuntaros, ¿vale? De verdad que os lo recomiendo a todos, todos y todos. Y si no os podéis apuntar porque sois muy pequeños, tampoco hay que obsesionarse con el deporte, ¿de acuerdo? Si queréis, pues es mejor tener un poco más de vientre en planillo, pues podéis adaptar algunas cosas que os voy a explicar. Y antes de empezar quería decir que yo acepto todas las opiniones. Pues sé que va a haber gente que me dirá, no vayas al gimnasio, tienes, bueno, tengo casi 16 años, pero puede que muchísima gente piense que, bueno, que a mi edad no debería ir. Y yo lo respeto totalmente, lo que no quiero es que ahora me empecéis a decir que haces yendo al gimnasio, que no sé qué. Yo simplemente digo que, de verdad, acepto todas las opiniones. Acepto que me digáis que os parece genial y acepto que me digáis que no es apropiado y que no debería hacerlo. Pero bueno, para la gente que le interese voy a empezar con este vídeo de una vez porque soy una pesada que no me callo. Así que espero que os guste y vamos a empezar por la rutina que sigo en el gimnasio. Hay que decir que no todos los días lo hago todo, pero he cogido todo lo que hago, ¿vale? Y si lo hiciese todo, que a veces lo hago todo, pues en qué orden lo haría, ¿vale? Así que, bueno, esto es todo lo que podría llegar a hacer. Vale, una vez llegamos al gimnasio lo que es muy importante es estirar o calentar, ¿vale? Porque de esta manera vamos a calentar todos los músculos para no hacernos daño a la hora de hacer algún tipo de ejercicio, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo algunos estiramientos, ¿vale? Tanto para brazos como para abdominales, para piernas, para incluso las manos, el cuello, las cervicales, para todo. Es súper importante porque si no, imaginaros que estáis haciendo un abdominal y hacéis un movimiento muy brusco y al no tener los músculos calentados, pues se os puede dar de sí y os puede hacer mucho daño, ¿vale? Vale, sí que hay muchos profesionales que dicen que es mucho mejor empezar haciendo musculatura antes que cardio, ¿vale? Que es correr, bici y estas cosas. Pero a mí la verdad es que me gusta hacer la cardio al principio, ¿vale? Así que empiezo corriendo, os lo digo. Empiezo corriendo en la máquina de correr, cada uno yo creo que tiene que ir a la velocidad que le vaya bien. 15 a 20 minutos, aunque hay veces que estoy 10 minutos, ¿vale? Entonces lo que sí que si os ponéis a correr es muy importante que respiréis bien, ¿vale? Que no empecéis a respirar muy rápido porque es malísimo. Tenéis que ir contando según los pasos que hacéis cuando inspiráis y cuando expiráis. Así que bueno, empezaría pues eso, corriendo, ¿vale? Para, no sé, porque me activa todo el cuerpo. Te ayuda con la fuerza de las piernas, ¿vale? Te hace tener mucha más fuerza. Te ayuda a tener más capacidad respiratoria, ayuda muchísimo a la hora de respirar y es muy bueno para el corazón. Además de que quema bastantes calorías. Bueno, después de correr lo que suelo hacer es subirme a la máquina elíptica. Y bueno, lo que hago aquí es estar más o menos 15 o 20 minutos, ¿vale? Se me hace bastante ameno. Esto pues te ayuda a muscular tanto la zona superior como la inferior, ¿vale? Bastante igualado. Y como estamos moviendo muchísimos músculos, eso también ayuda a quemar muchísimas calorías, ¿vale? También gusta. Y muchísimas, me estáis preguntando por as, cómo hacer que la cintura sea más estrechita, más pequeñita. Y esto ayuda un poquito, ¿vale? No os digo que os vaya a quedar la cintura de avispa, pero sí que un poquito puede ayudaros. Lo que suelo hacer es irme a una máquina, ¿vale? Creo que es la única máquina de fuerza que utilizo. Y es el abductor. Básicamente esto lo que hace es que, bueno, estás sentado y tienes dos palanquitas en las piernas. Lo que tienes que hacer es abrir las piernas, ¿vale? Y ejerces una fuerza para abrir esas palancas y cerrar poco a poco. Eso lo que hace es muscular los glúteos y sobre todo la zona de las caderas, ¿vale? Lo que viene siendo la parte lateral de las piernas en la parte de arriba. Entonces ahí yo me paso más o menos de 10 a 15 minutos. Y lo que suelo hacer, como no estamos haciendo nada con los brazos, ¿vale? Están quietos. Aprovecho y cojo una pesa de 5 o 6 kilos y pues voy haciendo pesas, ¿vale? Lo que suelo hacer es con la pesa la cojo. Y yo me gusta hacer tan solo dos movimientos, que es este de aquí, ¿vale? Voy haciendo así. Y luego voy subiendo la pesa, ¿vale? Entonces hago series de 10. 10, 10, 10 con cada brazo. No me cojo dos, me cojo una y voy variando. Y de mientras pues voy haciendo el ejercicio de las piernas. Después de eso sí que voy a la bici estática, pues que es la típica bici que todos habéis visto. Que es como una bici de verdad, pero no se mueve, ¿vale? Y es de gimnasio. Ahí suele estar de 15 a 20 minutos, como digo, la cardio. Cada uno le pone la resistencia que quiera o la velocidad. Yo creo que esto es cada uno, ¿vale? Pero yo más que ir poco a poco y dando mucha fuerza, me gusta ir rapidito y no con mucha intensidad, ¿vale? Pero eso ya lo digo, cada uno como quiera. Básicamente la bici lo que ayuda muscular es más que nada la parte inferior, sobre todo las piernas y los glúteos también. Aunque en realidad también lo que estamos haciendo es un poco de abdominal y lumbar. Entonces ahora ya vendrían los ejercicios de alfombrilla, ¿vale? De estos que se hacen en el suelo o que no se necesita ningún tipo de máquina. Así que estos los podéis hacer en casa. Aunque si os habéis quedado con las ganas de hacer lo demás sin tener que estar con todos en un gimnasio, podéis correr por la calle. La máquina elíptica la podéis sustituir por, por ejemplo, subir escaleras. El abductor muscula las piernas, los glúteos y los brazos, que podréis muscularlo con lo que os voy a explicar ahora. Y la bici, pues podéis coger una bici e ir a montar en bici por vuestra ciudad o vuestro pueblo o lo que sea. Si me notáis con la voz extraña es que estoy hiper resfriada, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo no dejo de grabar en la vida, ¿sabes? Como si me estoy muriendo, ya voy a seguir grabando. Empiezo por los ejercicios para las abdominales. Un ejercicio que consiste en estirarse el suelo boca arriba y mover las piernas de forma recta, arriba y abajo, ¿vale? Cada una a diferente tiempo. Y lo hago más o menos dos minutos. A mí no me gusta hacer mucho tiempo porque eso no me agobio. Y hago bastantes ejercicios y cada uno lo hago en poco tiempo, ¿vale? En un par de minutos, por ejemplo. Luego, el que hago es algo parecido, ¿vale? Simplemente es estirarse también boca arriba. Y las dos piernas juntas estiradas, pues las vamos bajando y subiendo, ¿vale? No muy rápido. Y eso también es bastante parecido al anterior, pero cuesta un poquito más. Y también lo hago durante dos minutos aproximadamente. Luego me gusta hacer las abdominales V. ¿Veis? Se llaman así porque es como si estuviésemos haciendo un abdominal, pero a la vez que subimos los brazos, también subimos las piernas, ¿vale? Ahora lo estáis viendo. Es bastante sencillo. Dos minutos también. Luego hago las abdominales de toda la vida, las normales. Las de toda la vida. Y hago 100. Hago dos. Sería de 50. Y por último, lo que más odio en la vida, la tabla. Ahora la estaréis viendo. Simplemente es quedarse pues como una tabla, ¿vale? Aguantándonos con la punta de los pies y los codos todo el tiempo que podamos. Un minuto y medio. No aguanto más. No puedo. Es que no lo soporto, de verdad. Y bueno, pues con la tabla acabaríamos los ejercicios de abdominales. Luego, para los brazos, aparte de las pesas que hemos hecho anteriormente, me gusta hacer flexiones. Hago las normales, ¿vale? Que son las típicas. Aguantas con la punta de los pies, el cuerpo recto y vas haciendo con los codos hacia afuera. De estas hago dos series. Una de 20 y una de 10. Y luego hago otro tipo de flexiones que son lo mismo, pero en vez de tener los codos hacia afuera, tenemos los codos hacia adentro. Y de este hago dos series también. Una de 15 y una de 10. Porque estas son muy difíciles. Y por último, los ejercicios para glúteos y cadera. Empiezo haciendo el típico ejercicio que seguramente todos habréis visto. Que consiste en apoyarse con los codos en el suelo y las rodillas. Y yo hago dos tipos, ¿vale? Hago una serie levantando solo una vez. Es decir, levanto una pierna y la bajo. De estas hago 20. Y luego, levantando y dando dos golpes hacia arriba, hago 10. Luego hago el ejercicio que se llama el puente. Que es, bueno, la posición es un poco extraña. Aquí la estaréis viendo. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es ir levantando el culo, ¿vale? Poco a poco, bajando y subiendo. Es muy gracioso. Y yo hago 30. Es decir, uno, dos, tres, ¿vale? Pues es así. Los que hago a continuación, que se llaman rayos. Son más que nada para las caderas, ¿de acuerdo? Lo que hago es simplemente estirarme de lado. Con la espalda hacia arriba y una pierna estirada en el suelo y la otra de forma recta se va levantando, ¿vale? Va bajando y subiendo. Esto se hace poco a poco y hago 30 con una pierna. Es decir, uno, dos, y me giro. Y hago 30 con la otra. Y ya para terminar con los glúteos y caderas, lo que hago son sentadillas. Hago dos tipos de sentadillas. En las normales, que son las que estáis viendo ahora. Hago 40, ¿vale? Recordad que es sacando el culo hacia afuera, no es manteniendo la forma recta del cuerpo. Y luego hago una sentadilla. Son como las normales, pero al levantarnos subimos una pierna, ¿vale? De manera recta también. Eso nos va a ayudar a muscular tanto los glúteos cuando estamos haciendo la sentadilla normal, como la parte de la cadera cuando levantamos la pierna. Hago 30 normalmente. Una vez terminados todos los ejercicios de alfombrilla, lo que os recomiendo, por favor, que lo hagáis, es volver a estirar. Porque la gente se piensa que solo se tiene que estirar al principio o calentar, pero no. Calentar o estirar al final también es muy importante, ya que hemos estado forzando los músculos y tal, y irnos sin acabar de relajarlos tampoco es bueno. Así que todo lo que hemos hecho al principio a la hora de estirar o calentar, lo volvemos a repetir al final. A partir de ahí ya sé que os podéis ir y ducharos y ser felices y sentiros bien. Así que bueno, ya habéis visto que tanto si estáis apuntados como si no podéis hacer más o menos mi rutina, y os he dicho que no todos los días lo hago todo, de hecho, bueno, no voy cada día, voy dos o tres veces a la semana, y pues lo he dicho que no lo hago todo, que normalmente hago, pues, unas cosas sí, unas cosas no, pero los días que lo hago todo más o menos es esto, y el orden también suele ser algo así. Y bueno, pues espero haber resuelto todas vuestras dudas, porque de verdad que en Ask y en Instagram sobre todo, me teníais frita a preguntas de, ¿qué ejercicios haces? ¿Tu rutina del gimnasio? ¿Cómo puedo tener el vientre plano? ¿Cómo puedo tener más brazos? En fin, que espero haber resuelto todas las dudas, y que el vídeo en sí os haya gustado. Yo ya sé que no es algo muy normal en este canal, pero como sé que muchísimas teníais dudas, pues, aquí está el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like aquí abajo, y comentadme todo lo que queráis, todas las dudas, pues, intentad responder, y como siempre, propuestas de vídeos que os haría ilusión ver en el canal. Tenéis todas las redes sociales en la parte de abajo, ¿vale? Tenéis Vine, tenéis Snapchat, que es público, ya desde hace bastante tiempo, la verdad. Instagram, Twitter, Tumblr, tenéis el YouNow, que voy a empezar a hacer más directos, porque antes cogí la costumbre y la he perdido, pero la verdad es que me encanta, así que si queréis que el móvil os avise cuando esté haciendo un YouNow, descargaros la aplicación y seguidme. Y bueno, pues lo he dicho, espero que os haya gustado, que no os haya hecho muy aburrido, os mando muchos besos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!